Hola, me llamo Farita y tengo ocho años. Hola, me llamo Susi y tengo seis años. Y hoy vamos a hacer un vídeo. Súbeme la radio, tratarme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos junto a la cuna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si le he perdido todo, me has dejado el enlace. Hola, me llamo. Adiós, nos queremos.